... ... Y aquí os dejo a Don Víctor que os va a dar la noticia del día y creo que es la del mes y la de los seis meses. Bueno compañeros, estábamos esperando para acampar, ¿eh? Sabéis que el día, creo recordar que fue el 11 del 11 del 11 teníamos aprobado que acamparíamos o ocuparíamos o algo así. Bueno, el tema está en que tenemos ocupado un local desde hace una semana, lo hacemos hoy público, el local es la antigua Consejería de Salud que está en la calle de General El Orja. ¿Por qué hemos entrado en la Consejería de Salud? Porque es un símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo. Se va a destruir un edificio público, la antigua Consejería de Sanidad, para edificar en ese espacio un edificio de viviendas de lujo donde el metro cuadrado costará 3.600 euros. ¿Por qué el Principado vendía irregularmente este suelo público a la constructora Sedes? Para financiar en 2007 la ruinosa compra de las dos salas, que por cierto siguen sin funcionar, del Calatrava a Jovellanos 21, propiedad de dos empresarios multimillonarios animados tanto por el PSOE como por el Partido Popular, José Cosmen Adelaida, fundador de Alsa y el constructor Alberto Lago. La forma de financiar este derroche de dinero público, 59 millones de euros, destinado únicamente a hacer rentable a estos señores la edificación del Calatrava, fue convirtiendo en suelo residencial tres parcelas públicas, es decir, de todos y todas nosotras, las consejerías de la calle de General El Orja, otra más en la calle Uvía y el Instituto de San Lázaro. Fue legal la operación. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, del 1 de abril de 2009, el Principado incumplió la ley de patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento Regional, cosa que no sucedió. Es decir, el anterior gobierno autonómico incumplió sus propias leyes para beneficiar a dos poderosos capitalistas. Imagino que será importante decir lo que pretendemos con esta acción. Por un lado, queremos recuperar un espacio público arrebatado por la especulación. No queremos pelotazos urbanísticos ni pisos de lujo para una minoría. Queremos también denunciar la especulación y abrir un espacio cerrado a sus legítimos propietarios, la ciudadanía. Señalar, así mismo, la complicidad de las administraciones públicas con los grandes promotores inmobiliarios y buscar un urbanismo al servicio de todas las personas. Recuperar espacios que están abandonados y darles uso. Realojar a las personas desahuciadas o necesitadas de un lugar para vivir. Ir creando un lugar donde se aprenda de manera no autoritaria ni jerarquizada, libre de cualquier dogma o voluntad sectaria, donde seamos nosotras quienes decidamos sobre todo aquello que nos afecta. Crear un espacio social y cultural abierto a múltiples actividades. Exposiciones, talleres, debates, conferencias, teatro, poesía, música, todas aquellas humanidades que están siendo atacadas por el sistema actualmente. Todo, por supuesto, con el máximo respeto al descanso del vecindario. Y por último, desearíamos que este espacio se rija como centro de desarrollo político, autogestionado y asambleario, buscando el acuerdo de todos los participantes. Por eso, invitamos a los vecinos del barrio y a cualquiera que esté interesada o interesado en participar en el uso, disfrute y gestión de este espacio. Quiero hablar sobre este tema de la ocupación y nadie más quiere... Un desierto es esto, nadie tiene nada que decir, aunque no sabe sobre el tema de la ocupación, sino sobre el 15M, su experiencia en el 15M, cómo entró aquí, qué le parece. Bueno, a veces yo creo que aquí algunos no hablamos, porque posiblemente lo que vayamos a decir ya se ha dicho muchas veces, o todos lo pensamos, pero bueno, vamos a repetirlo. Viene muy bien que sea el hilo de esta ocupación, que acabamos de anunciar, pero es algo que está muy presente desde hace tiempo ya y con lo que nos amenazan con más, con taza y media de lo mismo, que es desmantelamiento de muchísimos servicios públicos y la consiguiente privatización, claro, porque los servicios que desmantelan, salvo con todas las excepciones, son necesidades que están ahí o son instrumentos que están funcionando, entonces si me cierran o desmantelan el que lo hace ahora, será para que entre otro. Claro, si de paso se puede lucrar algún amigo, pues para algunos es muy bien, ¿no? Y entonces sobre eso hay que decir algo, estuvo muy bien la introducción que se hizo aquí sobre el proceso que llegó a la venta de esos edificios públicos, donde incluso se cuestiona la legalidad, ¿no? Es posible que haya elementos ilegales en ellos. Más de las veces todo esto lo hacen con cobertura legal. Con cobertura legal sí, pero con legitimidad en absoluto. Yo no sé quién se cree que es quien está allí dentro, quien está en Moncloa, quien esté en cualquier sede de gobierno, ¿no? Para hacer algo así. Cuando alguien gobierna, cuando alguien ha sido elegido para gobernar, y vamos a olvidar ahora el debate sobre cómo es esa elección, ¿no? Vamos a dar por bueno que alguien lo ha elegido, se le deja, se deposita en sus manos, como confianza, se deposita en sus manos la red pública, pero no es suya, es nuestra. Es nuestra, es de los que la hemos construido, de los que la pagamos y de los que la usamos. Que incluso en su propia jerga somos los clientes, ¿no? Entonces, ¿quién creen ellos que son? Para disponer de ellas, para desmantelarlas, cerrarlas, sustituirlas, regalarlas a los amigos, y con eso hacer un negocio. Por lo tanto, esto no, no es una ocupación, es una recuperación. Recuperamos algo nuestro. A ver, chicos, acá. No hay nadie que se puede subir ahí, ¿o? ¿Mañana qué? ¿Mañana qué, o? No hay nadie que se va a caer? No hay nadie. ¿Se Boneja, o? ¡Hasta para ella, como inquietas! ¡Seụ drink, ya está aquerminado! No hay nadie! ¿No hay nadie que se ve? El pallio de los mal years ago, lo dejo con él, declined para seguir. Allá. ¡Ok! ¡Ok! ¡Valley็gui! ¡Especialista continúa! ¡Por favor! ¡Too muchachos de Ciudad, ¡Nos vemos, No, y también los colegas, a ver qué pasa, porque no igual me despisto, ¿entiendes? No, y también los colegas, a ver qué pasa. No, y también los colegas, a ver qué pasa, porque no igual me despisto, ¿entiendes? No, y también los colegas, a ver qué las paga. ¡Gavino! 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 ¡Gavino!